Y dos amigos de hacer, de seguir con esa pasión que teníamos nosotros por el CrossFit fue algo que empezó sin creer que iba a ser tan grande, era más como para nosotros crecer nosotros, crecer nuestros amigos, varios amigos que nos habían dicho que querían hacer CrossFit y que les gustaría hacerlo con nosotros, entonces de ahí nace la idea y empezó a crecer y a crecer y a crecer y cada vez fue más grande y ahora pues tenemos un box, yo creo que sólido y con más de 100 atletas, entonces es una comunidad muy bonita, es un ambiente muy bonito y que cada día seguimos creciendo, yo creo que eso es parte de cualquier gimnasio, de cualquier institución que exista, ¿verdad? El crecimiento, poco a poco, ahí se ha ido dando. ¿Qué te deja positivo el evento del día de ayer? Bueno, yo creo que fue un evento chivísima, yo he competido en varias competencias nacionales y fue un evento muy muy bonito, me encantó el hecho de que los tres box pudieran participar, de que se pudieran reunir, yo creo que eso le enseña a todos los sancardeños que somos una comunidad y que así debe ser, yo creo que ver la calidad... Es el primer paso, ¿verdad? Sí, 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 y espero que sean muchos años más, que se siga haciendo y que sea una de las competencias más importantes a nivel nacional, sería increíble, yo creo que San Carlos tiene un potencial muy grande, muy muy grande, tiene atletas súper buenos, yo creo que en todas las competencias nacionales que se va, siempre hay un sancardeño en algún podio, independientemente del box que sea, entonces yo creo que nosotros tenemos mucho, 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 mucho para dar. Excelente. Estamos en un programa especial con los tres box que participaron ayer en los World Games, que fue un eventazo y realmente felicitar a todos que se han unido y también el Comité Cantonal de Deportes que organizó este evento, estamos también con David Suñiga, David, a nombre del laboratorio clínico del doctor Gustavo Hernández que está allá en CIMED, Aguasarca. O sea, David, ese paso inicia hace tres años, ¿cómo mezclar tu profesión, que sos un profesional de mecánica, como también lo que es la parte del crossfit? ¿Cómo has ido pasando? Porque ayer, todo ese franco aquí delante de las cámaras, David, ayer fuiste un demoledor ahí, realmente felicitar. Bueno, gracias, gracias por eso. Realmente no es fácil, porque si hay que dedicarle suficiente tiempo para poder marcar un poco la diferencia, ahora, competitivamente, porque el crossfit, a veces la gente se confunde que cree que el crossfit es competencia y todo. El crossfit es también ese ejercicio que puede hacer la ama de casa o el señor. Es estilo vida. Es un estilo vida, ese ejercicio. Entonces, habemos unos cuantos que nos gusta agarrar la parte ya más competitiva, que es, si hay que dedicarle, pues, mucho más entreno, son más horas al día, una alimentación diferente, la alimentación importantísima en esto. Y, entonces, sí cuesta, cuesta llegar uno con sus otras responsabilidades, ¿verdad?, de papá, de llevar la empresa, todo, poder dedicar eso. Entonces, no es fácil, hay que madrugar mucho, la verdad que esa es una forma. ¿Cuál es el día de hoy, Zúñiga? Como mecánico, como padre, como deportista, ¿a qué hora se levanta ahí, digamos? Mira, hubo una época que estuve como año y medio levantándome a las cuatro de la mañana para poder ir a entrenar a las cinco, todos los días, todos los días para poderlo lograr, para poder dar la talla, militarmente, para poder dar la talla. Ya después vino mi bebé y, entonces, fue más complicado eso porque ya no, era casi imposible, ¿verdad? Entonces, ya me robaba horas de vez en cuando, cuando podía en la noche, tratar de cumplir con todo, pero, hey, lograr esto. Hubo momentos para poder también, poder entrenar en el día que me estuve levantando hasta las tres y media para poder empezar a entrenar a las cuatro y ya estar a las seis, bañándome mi bebé y corriendo a las siete, estar ya abriendo el taller y... Mucho sacrificio. Realmente, mucho sacrificio. O sea, y en buena hora que ya se, bueno, veo unos frutos de eso, bueno, en estas competencias y en otras y también la parte física. O sea, tal vez es ahí donde más se gana, la parte física, el ejemplo para mi hija mayor, para mis sobrinos, ya ahora, antes era yo solo, ahora ya tengo dos sobrinos que están entrenando y hermanos, ya tengo dos hermanos. Creo que ellos se han ido motivando por lo mismo, ¿verdad? Ahora están súper, súper fiebres, están contentísimos y ya están marcando hasta, hasta, pues en las competencias ya están dando guerra también. Entonces, ya se les olvida, eh, no sé, usan la cabeza para eso, estudiar, entrenar, ser, pues ser más sanos, no andan perdiendo el tiempo en otras cosas. Excelente. David Zúñiga y realmente tenemos hoy un súper programa que estamos, yo creo que se nos va a hacer corta la hora, ¿verdad, compañeros? Porque tenemos mucho de qué hablar. Recuerde que tenemos los cursos abiertos en el DSC San Carlos, Aprender Haciendo en Cursos de Robótica. Estamos acá, donde estamos ubicados, de Pollo Jeffrey, estamos 200 metros este y 75 metros norte y también en Fortuna. Informe hasta el 2460-0265. Andrea, ¿cómo es el día de Andrea Murillo? También, ¿verdad? Es un día súper complicado. Por aquí vemos a tu hija, como esposa, como pareja de Arturo. Cuéntanos, cuéntanos un poquito, porque también tenés tu negocio ya en Fortuna y demás, ¿cuántos? Sí, el día de Andrea es lindo, nada más se resume para mí, cada día es maravilloso, primero porque tengo salud, segundo porque puedo hacer lo que me gusta. Dios me ha dado la bendición de poder ser mamá, poder... ¿Cuántos hijos? Dos, dos niñas, sí, tengo una de 15 años y una de 9 años. Mi negocio está en Fortuna, entonces, pues sí, tengo que madrugar, me voy martes, miércoles y jueves a las 5 de la mañana. Tengo que estar en Fortuna, doy clases y después regreso. Y bueno, si les digo... ¿Son kilómetros de kilómetros? No sé, le va a ser un poco complicado y sería como decir que estoy loca, entonces yo mejor voy a ahorrarme un poco de actividades. Sin embargo, es como le digo, vivo mis días felices, puedo compartir el entrenamiento con Arturo algunos días, otros no, pero se resume madrugar, creo todo. Para una mamá y para una persona que trabaja o estudia, la solución, madrugar. Y si hay alguien que no tiene tiempo, madruga y verá como lo tiene. Eso es todo, yo creo. Como dice el dicho, ¿el que madruga? Come pechuga, no, no, yo le ayudo. Aquí el pollo es Paco. Que madruga, yo le ayudo. ¿Y qué tenemos allá en Boutique Reflex, verdad? Está al costado del Banco Popular, verdad? Sí, allá está. Tengo 15 años de tener la tienda. ¿Y ya viene Navidad? ¿Ya tiene todo para Navidad? Uh, sí, ya viene. Espero que todo el mundo necesite ropa porque si no, yo no sé, yo voy a poder seguir la cosa. Por ahí los zapaticos azules que hace tiempo los quiero. Se los vendo, Román. Sí, yo los compro. Allá está. Bueno, aquí tenemos a Arturo Pérez. Arturo, qué placer. En duda alguna, es un hombre que nos da un gran ejemplo y que le agradezco a Arturo por aceptar la invitación. Y cuéntanos, ¿cómo se sintió Arturo ayer después de que finaliza este evento, este mega evento, ver tanta gente que llegó, la gente que no se iba, ver ese nivel tan alto de grandes competidores? ¿Qué pasaba por la mente de Arturo? Cuéntanos un poquito. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que nos están siguiendo. Bueno, me pasaron muchas cosas a pesar del cansancio porque fue un evento muy duro para nosotros los que estamos trabajando en la organización. En el caso de José, Henry, Luis Diego y mi persona, que eran los que estamos como a cargo de la parte de tanto de staff, jueceo y logística. Es un trabajo que prácticamente es el que lleva las riendas de todo el evento, organizar los hits, ver que cuando las testas compitan, cumplan con todos los requisitos de competencia, verificar que los pesos que se utilizan y, o sea, toda la parte ya dentro del evento, eso es... ¿Cuándo llegaron ustedes ahí a la siguiente partida? Prácticamente todos fuimos llegando como a las 6 de la mañana, 6 de la mañana porque tenemos que armar estructuras, tenemos que organizar la charla con los jueces, ya los atletas comenzaron a llegar a las 7 de la mañana y la verdad yo estoy muy satisfecho, muy contento de primero ver como el pueblo sancarleño ha reaccionado ante el crossfit, verdad, que para mí es sumamente importante ya que es de lo que uno vive, verdad, y después también muy contento de ver el trabajo en equipo, vivo de parte de los 3 boxes, se trabajó muy profesionalmente, con mucho respeto y sobre todo buscando, buscando un mismo objetivo que es tratar de que la gente practique el crossfit, de que la gente conozca el crossfit como deporte y también como método para mejorar la salud, que son dos cosas diferentes. Y me gustó mucho ver también en la parte competitiva como ya se van formando muchos atletas, verdad, porque ahora es un deporte que a nivel mundial obviamente ya está con mucho auge, pero en Costa Rica ya hay competencias nacionales muy duras y antes como le dijo Elga, ya gracias a Dios, en muchas competencias que se han dado, siempre los sancarleños han respondido, diferentes boxes y creo que eso va a seguir siendo así, ojalá, ojalá la gente siga entrenando fuerte, ojalá la gente asuma esto, antes lo estaban diciendo todos y creo que es claro, la diferencia entre un atleta que lo asume como un estilo de vida es muy diferente a un atleta que nada más va a entrenar por cumplir un entrenamiento, entonces, como le dijo David también, creo que cuando uno asume esto como un estilo de vida, que uno no lo entrenan ni para que lo vean ni nada más, sino que uno lo hace porque le gusta. Por pasión. Ajá, por pasión y aparte de eso se cuida, tal vez no consume licor, no fuma, se cuida un poquito con las horas de sueños, creo que los resultados llegan a pesar del entrenamiento, entonces, es instar, más que todo es instar a toda la gente que nos está observando, ojalá que puedan en algún momento acercarse, ¿verdad?, a cualquiera de los boxes y puedan recibir un programa de crowdfit para que vean que es algo muy diferente a lo tradicional, que es algo muy bonito, muy seguro y que yo sé que les va a encantar también. Excelente. Compañero, ¿qué experiencia te dejó ayer este gran evento? La vuelta. ¿Cuántos años tienes? Bueno, voy a cumplir 20. 20 años. Bueno, de ahí, increíble, la experiencia fue nueva porque es mi primera competencia y de ahí, no tengo palabras, el evento estuvo muy bien organizado, fue un evento muy profesional, yo iba a ver a otras competencias en San José y la verdad es que no hay nada que envidiar, un evento que estuvo todas las cualidades que tienen, eventos grandes, fue un evento que llegó mucha gente a ver, una competencia muy dura, en realidad me sorprendí de lo difícil que fue participar y esperanza de nivel C. Esperanza de nivel C. ¡Gracias!